Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gama Oye, nosotros somos los animales Dejo de culpa, ay, la mafia Y son sombreros de la casa Te he visto la casa de Pau Pau Y tu nena dice guau Estoy bien guau y envacilado Ustedes no meten miedo, ustedes están asustados O nos metemos troceos, por eso es que los dejan bien acostados Pau Pau Y tu nena dice guau Estoy bien guau y envacilado Ustedes no meten miedo, ustedes están asustados O nos metemos troceos, por eso es que los dejan bien acostados Cerco de negro solo pa' cazar algunos Me mascaro y no lo pienso, bro Ella estaba en el libro de los muertos Tu baby me dice pa' fiesta chulo Con los blancos los trabajos le voy a mandar ese culo Vestido a miri con la glo Doscientos kilos traron y en el trabajo todo eso se vendió Franta de plata en la historia y me debes como un millón Pasas hablando mas de brother pa' después pedir un favor Ey, yo los pongo en dos más dos Y en el pecho sienten el calor frío Compararse conmigo es diferenciar a las cosas que no se han visto Estoy invicto con la invicta Por eso es que yo te inyecto un líquido llamada lírica Pa' tu culera es corrupto conmigo yo te ejecuto Pa' que ustedes suenan básico en todos esos disquitos suyos Vaya, vaya, caeremos con los segundos delincuentes Y tu paisano que me trate serio Si no pa' caer el pie de la visa Estoy divisa, voy con prisa y tu la pista y luego triza Que ande entero pa' ver que el copo no avisa La pistola que hace pau pau Y tu nena dice guau Estoy bien guau y envacilado Ustedes no meten miedo, ustedes están asustados No nos metemos troceos, por eso es que los dejan bien acostados La pistola que hace pau pau Y tu nena dice guau Estoy bien guau y envacilado Ustedes no meten miedo, ustedes están asustados No nos metemos troceos, por eso es que los dejan bien acostados Andamos con la mafia, nadie me va a mostrocear Sigo metiendo las bling bling, se quedan allá atrás Nos miran en la calle, enseguida se asustan Si no puedes, yo te enseño a partir la instrumental Ustedes suenan charro, lo que tiro ni lo ensayo De la mente pa'l micrófono, así mismo lo estallo Dirigó en mi vocablo y se encontraron con el diablo Aquí no jugamos, por eso no se equivoquen Que a mí nunca en la aeropuja de vida me van a coger Y que yo en la selva los mando matar a todos Que en la selva los van a perder para el medio Tango, tango, que se activen los misiles Recorriendo Cartagena, violando leyes civiles Hay quien que no soporte, no convive Viviendo en otro universo, la costa pa'l flow de Steven El switch es only gun, mantequilla pa' tu planta Tengo la gracia y los contactos con el alemán Habla claro y subimos pa' dañarle la plaza Y me robo a tu jeva, te pego la que desplaza Pau, pau, y tu nena dice guau, estoy bien o bien vacilado Ustedes no meten miedo, ustedes están asustados Por no metemos troceos, por eso es que los dejan bien acostados Mi pistola que hace Pau, pau, ya que andamos activados De este lado no existe el miedo, ya andamos bien monstruosíados Si tú quieres problema, pues hable claro pelado Que yo siempre ando solo y pa'l problema programado Wow, wow, con tu nena de este lado Yo no me preocupo mucho y ustedes están sofocados Ando tirando rafagazo y no me la dejo montar Es de ningún payaso Si se mete los matamos, no coqueo pa' matar pa' de gusano Yo guerreo por los míos, por mis paisanos Escapullo pa' que no vean que la muerte les llegó y los azaros Me da risa como botan los fulanos Todavía ando en bici, no más calza pa' la moto Imagínate si compro la moto, rompo más chocho Ahora me estaban preguntándome por qué no había asustado un patetema Porque yo hace rato quería que se fueran esos locos Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos desnudadas Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal